Muchas gracias a la organización por invitarme, al profesor Jairo, soy resultado profe de la educación que ustedes me dieron, entonces gracias también a la universidad y me siento feliz de que estemos todos aquí reunidos. Muy bien, tengo una conferencia que presentarles, yo soy médico con maestría en nutrición, nosotros normalmente los médicos enfocamos la consulta médica face to face, cautivamos un ser humano cuando lo tenemos al frente, hoy les voy a hacer una propuesta diferente, ¿qué tal si en vez de uno cautivamos a miles o mejor a millones? Entonces esa es mi conferencia, ¿cómo trascender en el corazón de millones de personas? Bueno, muy bien, ¿cómo transformar la vida de millones de personas desde el consultorio? Ese es el tema del día de hoy. La primera pregunta que yo les quiero hacer es, ¿a cuántas personas impactan? ¿A cuántas personas les llegamos con el mensaje? Nosotros normalmente cuando tenemos un paciente al frente cautivamos una persona, pero el día de hoy mi propuesta es que vamos a cautivar a miles y por qué no a millones de personas con nuestro mensaje. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de los presentes, y de hecho vi pocas conferencias donde mostraron redes sociales, cuántos de los presentes utilizan redes sociales para cautivar la vida de las personas? Entonces, por favor levanten la mano. Entonces vemos que es un porcentaje importante, pero qué bueno que lo fuéramos todos. Cerca del 1% de las búsquedas en Google tienen que ver con salud, y estamos hablando de millones, ¿no? El 1% de 7 mil millones de personas son millones. Además de esto, en el universo digital hay más de 200 mil aplicaciones de salud, es decir, que ya los pacientes se están volcando a las redes sociales a buscar diagnósticos y buscar manejos. ¿Qué es lo que la gente más busca en Google? Lo que la gente más busca en Google es cómo perder peso, cómo perder grasa del abdomen, cómo ganar peso, y además de eso también buscan cómo mejorar mis arrugas. Resulta que hace más o menos un año, más o menos en julio, yo tenía 5 mil seguidores en redes sociales. Yo en ese momento hacía un programa en televisión en Cali, en un canal que es Telepacífico, y yo educaba en temas diversos. Yo hablaba de Parkinson, hablaba de la diabetes, hablaba de diferentes enfermedades, pero sí me ocurrió, y dije, voy a educar a las personas que me ven en televisión sobre cómo mejorar sus hábitos de nutrición y que ellos reaprendan a alimentarse. Esa noche pasé de 5 mil a 8 mil seguidores, y yo dije, hay algo mágico porque la gente necesita realmente reaprender a alimentarse. Ahora bien, hice un video que se llamó El desayuno correcto. Ese video, yo llegué esa noche y de repente pasé de 10 mil a 8 mil a 20 mil seguidores, luego a 30 mil, luego a 40 mil, y yo me dije, y yo dije a mi esposa, amor, parece que es tan fácil crecer en redes sociales, y realmente no es sencillo. Ese video mío tuvo un millón y medio de reproducciones, se volvió viral. Y yo me puse a hacer un análisis, uno como médico, hablando de algo tan básico como es un desayuno ideal, y saqué la conclusión, y dije, esa es la necesidad que tenemos que cubrir. Ya el paciente no quiere saber de Parkinson o de atrosis o de estas enfermedades de alta envergadura, sino que quiere saber la minucia, cómo mejorar sus hábitos de nutrición para poder ser sano y feliz. Entonces, desde julio a la fecha, yo vengo educando a las personas que me siguen en redes sociales, las vengo educando en conceptos de cómo mejorar sus hábitos de nutrición y cómo reaprender a alimentarse. Estos son los otros temas que ellos también buscan en Google, ellos están buscando sobre el dolor de cabeza, ellos están buscando sobre la diabetes, la depresión, también buscan la ansiedad, las hemorroides, la canidiasis, el lupus, herpes zóster, psoriasis, esquizofrenia, virus del papiloma a mano. Ellos buscan esta información, ellos buscan y determinan, el paciente determina si busca o no a su especialidad, o si busca o no al médico. Ahora bien, se está formando una comunidad de hipocondriacos en internet, o de, o de, o como le llaman, cibercondriacos. Esto fue escrito por primera vez en el 2001, por la BBC, y es que son personas que cuando llegan al consultorio de nosotros, ya llegan ellos con un diagnóstico prácticamente, y además de eso, se le ven pues como si ya tuvieran ellos como la solución. Entonces, esto ya lo estamos viendo mucho en la consulta médica. Ahora quiero que miremos estas estadísticas. Somos 7 mil millones de personas a nivel mundial más o menos. Resulta que 2.5 mil millones de personas utilizan el internet. De estos 2.5 mil personas, 2 mil millones de personas están en Facebook. Es decir, son personas que están buscando información, no necesariamente de salud, pero si buscan, por ejemplo, cómo vestirse, cómo buscar novia, es decir, diferentes temas. Pero, lo que más llama la atención es que son 2 mil millones de personas. Y yo pregunto, ¿y ustedes con las especialidades que tienen, trasplante renal, trasplante de corazón, esas personas ya saben de sus especialidades? Ya saben que en el Perú, en Guatemala, hay un médico tan especializado para consultarle. En Instagram, hay 700 mil millones de personas que están en Instagram. También es una población que hay que activar en temas concretos de salud. El tema red social YouTube es una de las cosas más interesantes hoy por hoy, porque YouTube tiene dos cosas interesantes. La primera, que tú montas un video con el que estoy grabando acá para mis seguidores en redes sociales. Tú lo montas y tiene dos ventajas. La primera, que estás dando una información precisa y que muy seguramente le va a servir a la comunidad. Y lo segundo, que YouTube te paga por esos videos y que están trabajando para ti 24 ciertos. Entonces, en teoría, eso se convierte en un activo que te genera ingresos y que no es para nada, para nada, digamos, lamentable. Este también me parece muy interesante porque en el año 2005, el 5% de la población mundial iba al Internet. Actualmente, el 65% de las personas están yendo tanto a Internet a buscar información diversa y en este caso de salud. Y esta diapositiva me gusta mucho porque el 68% son mujeres y el 62% es hombres. ¿Por qué me parece interesante? Porque cuando tú educas a un hombre, tú educas a una persona. Pero cuando tú trasciendes en el corazón de una mujer, transformas una familia. Es el caso que por medio de redes sociales, hoy por hoy hago telemedicina. Es decir, yo me comunico con gente de todo el mundo. Pacientes tengo en África, pacientes tengo en Londres, pacientes tengo en cualquier parte del mundo. Cuando hace poco atendió a una señora de los Estados Unidos y me dijo, doctor, a mi esposo hace cuatro meses le dijeron que él era diabético. Él trajo su plan de nutrición y claro, como dice ahí, yo lo alimenté. Pero doctor, hace un mes a mí me dijeron que yo tenía riesgo de ser diabética y ahora sí todos nos estamos cuidando. Ahora sí todos nos estamos cuidando. Es decir, ella comenzó a cuidar a su familia, pero cuando a su esposo le diagnosticaron la enfermedad, era sólo el esposo. Entonces, cuando tú trasciendes en el corazón de ella, definitivamente transformas una familia. Y afortunadamente, por ejemplo, en mis redes sociales el 95% son mujeres. Entonces yo digo feliz porque sé que estoy transformando miles y millones de vidas. Esa es la forma en la que yo pienso que transformo miles de corazones. Entonces, ¿por qué sí? Por ejemplo, ahora les voy a mostrar cuáles son los datos de mis redes sociales. Pero, por ejemplo, en un hogar normalmente son dos hijos y el esposo. Entonces, si la transformo a ella, si tengo 100.000 seguidores, entonces lo multiplico por cuatro, entonces tienen 400.000. Entonces, más o menos, a la mujer es a la que tenemos que cautivar. Hay que llegar al mensaje. Esta es la parte que yo les quiero vender a ustedes. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que cuando tú vas a YouTube, cuando tú vas a Facebook, cuando tú vas a Instagram, hay personas que no son médicas, uno de los doctoros mostró un influencer que se transformó su cuerpo y obviamente él es ejemplo y puede opinar, pero no es médico, no es nutricionista, no es nutriólogo. Y están llenas las redes sociales de personas que no son médicas. Hoy por hoy, yo trabajo 100% particular. Desde que me gradué en médico a la fecha, nunca he trabajado en una entidad de salud. Ahora bien, la mayoría de las especialidades necesitan estar amparadas bajo una EPS o bajo, no sé cómo le llaman en otros países. El hecho es que ahí están los pacientes y los pacientes nos quieren consultar y nos quieren pagar particular desde cualquier parte del mundo. Ahora bien, la mayoría de las personas que están influenciando a las personas no son profesionales de la salud. Yo pregunto, ¿esa responsabilidad de quién? De el que tuvo la experiencia y transformó su cuerpo y entonces yo opino o de nosotros. Ayer hablaba con uno de las personas que vinieron de periodo a un médico intensivista y él hizo una pregunta que me llamó mucho la atención y yo como intensivista, ¿a qué le puedo hablar a la gente? Y algo tan sencillo como la muerte. Por ejemplo, esas personas, ¿qué logra sacar de la muerte? Por ejemplo, es una experiencia que perfectamente puede contener en redes sociales. Transformar el corazón de miles de millones de personas se transformó en mi propósito de vida. Ayer cuando le pregunté al doctor sobre su propósito de vida, esperaba que me dijera algo así, que él buscaba transformar miles y millones de vidas. Y yo creo que lo va a lograr y lo está logrando. Entonces, mi invitación es nosotros, debemos ser los que estemos ahí. Sí, hay críticas y qué bueno que te critiquen. Porque es que cuando yo vengo y hago un live sobre, por ejemplo, cómo perder peso fácil, entre comillas, luego todos mis seguidores, doctor, muy bien, qué rico que... Y luego viene alguien que dice, no doctor, no estoy de acuerdo. Y yo digo, qué bueno que haya personas que no estén de acuerdo para que me ayuden a mi crecimiento. Porque si todo es correcto, entonces no hay quien me ayude y me impulse a mejorar. Entonces yo pienso que esas inquietudes debemos de ser nosotros quienes debamos de resolver. Mis redes sociales y cómo influyo en la vida de miles de personas. Con Dios seré el médico que más corazones transforme de este planeta. Yo estoy concentrado en eso. ¿Y cómo lo voy a lograr? Porque ya sé que por medio de las redes sociales y de transformar el corazón de las mujeres, se puede conseguir. ¿Veis? ¿Qué tal fue? En mis redes sociales, yo tengo actualmente, estoy llegando a 118 mil seguidores en Facebook, donde hay más de 2 mil millones de personas. En YouTube tengo 15 mil seguidores. Y en Instagram ya tengo 6 mil 400. ¿Yo qué hago? Primero, no hay nada más contagioso que un buen ejemplo. Entonces yo soy ejemplo. Que el paciente diga, le creo al doctor porque él hace ejercicio, él va con sus hijos y hace actividad física, él come sano. Le subo videos, como el que estamos haciendo actualmente, y hago POPs. Entonces yo por ejemplo hago un live donde hablo sobre la fructosa como vamos a ver ahorita, y con la conferencia que habló la doctora anterior, y les hablo sobre, y les coloco una imagen del POPs y luego algo científico y que tenga una fuente. Entonces en eso me baso. Ahora bien, ¿qué me preocupa? Yo los estoy viendo gorditos. La mayoría los veo gorditos. Los médicos los estamos engordando, no somos ejemplo. Estamos hablando de cambios de estilos de vida, estamos hablando de nutrición, y es más, yo he ido a muchos congresos y todos concluyen que no hay, no hay los tan más potentes que transformar el estilo de vida. No hay medicamento más potente que hacer actividad física y comer mejor. Y nosotros nos estamos engordando. Veo por ejemplo que comen muchos carbohidratos, o sea, y yo digo, Dios mío, no somos conscientes. O bueno, yo también reconozco, profe, que nutrición en la facultad era muy poquita, y nos la daba una nutricionista, no era médica. A nosotros nutrición poco nos están enseñando. Entonces eso me preocupa y yo creo que todos deberíamos saber un poquitico más de nutrición. Yo no le creo a esta frase a las mamás. La mamá me dice, doctor Oscar, yo daría la vida por mi hijo. Y yo te digo, yo no te creo. Doctor Oscar, yo doy la vida por mi hijo. Y yo le digo, yo no te creo. Y ella me dice, ¿y por qué? Si una leona le enseña a comer solo ratones a sus crías, ¿qué van a comer esas crías cuando crezcan? Ratones. Y de hecho se van a morir por inundación. Si una mamá le enseña a su hijo a tomar gaseosas, a comer hamburguesas, a comer alimentos industrializados, ¿qué va a comer ese niño cuando crezca? Lo mismo. Entonces se enfermará de lo mismo. Y yo también considero algo, la herencia no es sentencia. Yo me enfermo de lo mismo que mi mamá, porque yo sigo comiendo igual de mal como ella me enseñó. Por eso uno ve a la abuelita enferma de lo mismo, a la mamá enferma de lo mismo, y la esposa de yo no está gordita. ¡Ah! Y también he dicho. Y lo dije por redes sociales, uno se enferma de lo mismo que la suegra. Y entonces mis señores dicen, ¿y doctor Oscar, y la suegra? ¿Qué tiene que ver con esto? Pues porque tú, amor, mi esposa, me estás cocinando igual como ella te enseñó. Entonces, alimentos inocentes que nos están engordando. Las frutas son para comerse, no para tomarse. El metabolismo de la fructosa es un metabolismo. Mira, antiguamente los médicos hablábamos de que el paciente con diabetes podía consumir jugos. Pero en las últimas revisiones, se ha encontrado que el metabolismo de la fructosa no eleva la insulina. Lo que hace es que ella directamente se absorbe a nivel intestinal, va para nuestro hígado, y la vía metabólica por la cual ella se metaboliza, hace que se liberen ácidos grasos libres, triglicéridos y colesterol. Hoy por hoy, se la catapulta la fructosa, la azúcar de las frutas, como uno de esos alimentos que más entusica el hígado graso, barriguita de camionero, eleva los triglicéridos y los ácidos grasos libres. Las frutas se deben de comer, más no se deben de tomar. Alimento inocente que nos engordan la leche. Y peor, deslactosada. La doctora explicaba sobre la lactosa. La lactosa es un disacárido que tiene dos monisacáridos, la glucosa y la galactosa. Cuando tú deslactosas la leche, lo que hace es que tú liberas los dos monosacáridos que se absorben rápidamente, a nivel intestinal, disparan el doble de la insulina, y recordemos que la insulina es lipogénica. Entonces, la leche deslactosada, o mejor, la leche es una punta del zapato en todo plan de pérdida de peso, y si es deslactosada, peor. Sodio, Intex, Around the World, este fue un estudio de revisión que se hizo, donde se propone que el ser humano consumiera más o menos 5 gramos de sodio. En Colombia estamos consumiendo 13 gramos hombres y 10 gramos mujeres. Es decir, estamos consumiendo mucho sodio, y eso que esto es poquito. El zancocho, o el ajiaco, agua con sal, veneno mortal. Así le enseño a mis pacientes. Es decir, que un alimento como es agua, sal, más ese montón de carbohidratos, pues está induciendo al colesterol, a los triglicéridos y al hígado graso. Las bebidas azucaradas, todos sabemos de que hoy por hoy estamos luchando contra el azúcar. De hecho, las bebidas cero, se catapultan, por ejemplo, en este estudio, como los edulcorantes artificiales inducen más el deseo de querer comer y de querer picar. Entonces se dice que los edulcorantes artificiales inducen más al hambre. Es por eso de que a pesar de que estamos tomando gaseos a cero, cada vez ponemos más barrigoncitos y nos engordamos. Resultado de que nos está dando mucho más hambre. Yo no sé si en los países conocen la panela. ¿Sí? La panela tiene dos particularidades. Primero, es la extracción de la caña de azúcar. Cuando tú caramelizas un azúcar, como es la glucosa, y sumado a eso, por allí en la planta hay una molécula, hay un aminoácido que llamas paraguina, se fusiona el azúcar caramelizado, es decir, caliente, con la asparagina y forman una sustancia que se llama la acrilamida. Y la acrilamida induce al cáncer, obviamente en dosis altas. Entonces, este alimento con el que nos criaron es una... Y yo era panelero de niño. Yo era desde el territorio, y vamos a dar una panelita desde niño. Es decir, en Colombia, yo no sé en otros países, pero nos alimentan a punta de... ¿Qué es la panela? Agua, azúcar, un poquito de vitaminas y acrilamida. Entonces, no es un buen alimento y todas las mamás en Colombia les darán a nuestros hijos panela. Muy bien, yo utilizo, ya para terminar, esto sí lo voy a resumir, porque este es un método que yo utilizo para que yo leen a los pacientes con la pérdida de peso. Yo he creado un método que lo he dividido en cinco fases. La primera fase se llama reaprender a alimentarse, entonces les enseño todas estas cositas del sodio, del azúcar, de la leche, de la cruzada. La segunda les llamo acelerar el metabolismo. Yo les puse nombre como para que fuera más fácil. Pero básicamente, es ciclar los macronutrientes y eso favorece una pérdida de peso. Volver a lo natural, yo le digo a la paciente, nunca en la vida vas a volver a recibir consejo gratuito, porque el consejo gratuito es el más costoso. Entonces, yo les digo, en Colombia hay una propaganda, frutiño, que es una bebida azucarada, cinco vitaminas. Y yo digo, Dios mío, ustedes salimos a comprar frutiño porque dicen que es cinco vitaminas. Consejo gratis, es el más costoso. Ahí les enseño a interpretar etiquetas nutricionales. En la fase cuatro, yo les llamo fase de desbloqueo del metabolismo, pero no es más que trabajar sobre las hormonas. Hoy por hoy, la ciencia de la nutrición y de la medicina va enfocando a las calorías. Si el tema calórico fuera la pérdida de peso, ¿por qué la gran mayoría de personas que hacen dietas restrictivas hipocalóricas? Porque tienden a recuperar su peso, porque el problema no está en las calorías, el problema está en las hormonas, específicamente en la insulina. Entonces, yo trabajo bajo un concepto que es aprender, yo le enseño a mi paciente a aislar carbohidratos y trabajo sobre el índice glicémico y la carga glicémica. Por ejemplo, el pan blanco tiene un índice glicémico de 100, es decir, una capacidad de liberar insulina alta, pero cuando lo comes integral baja 60 y si tú le agregas lechuga, tomate y cebolla, por ejemplo, al desayuno, entonces la carga glicémica baja 20. Entonces, yo manejo eso con mis pacientes y así es como el desayuno les ayuda a perder peso. Y lo último es el ayuno intermitente que hoy por hoy hay ciencia sobre el concepto, yo antes defendía el desayuno, hoy por hoy el tema del ayuno intermitente es una cosa interesante donde se abren dos ventanas, una ventana de 16 horas donde el paciente entra en un ayuno, obviamente hay que seleccionarlo, y en otras 8 horas el paciente come, entonces ahí se trabaja sobre la insulina, sobre la grelina y es como le ayudamos a los pacientes a perder peso. Invitarlos a que me sigan en redes sociales y vean esta evolución sobre ser el médico que más corazones transforma en este planeta. Ustedes me pueden seguir como medicina nutricional en el canal oficial y bueno, esa es mi misión en este mundo, ser el médico más influenciador en redes sociales y transformar el corazón de millones de personas. Cuando educas a una mujer, educas a una familia, concéntrate en ella y vas a ver que toda la familia será sana y feliz. Gracias. 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 Le estamos pidiendo a nuestros queridos conferencistas que, como la...